¡Qué hay, Lichutuberos! Bienvenidos a Clase Deportes y bienvenidos al episodio número 19 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. El West Ham United, pero esto no es la Premier League, esto es la UEFA Champions League, los playoffs, pero es prácticamente la UEFA Champions League, ya muchas de las estadísticas ya se consideran en competición europea y es el debut del arquero que hemos fichado proveniente del Queen's Park Rangers, Robert Green, para reforzar esa zona del campo y vemos que sacamos al cuadro alternativo porque hay encuentros de la Premier League después de este partido que son de mucha importancia, creemos que con el 0-0 en Suiza y en nuestra cancha en Bolling Ground podemos sacar el resultado y clasificarnos de forma directa, bueno, clasificarnos ya en teoría a la UEFA Champions League. De perder el partido estaremos disputando la UEFA Europa League, así que es ganar para el West Ham, a mí toda la afición que hizo el viaje, que pagó el boleto para ver al West Ham y regresarlos, verlos de vuelta. ¡En la UEFA Champions League ven a Dimitri Payet! ¿Para qué te traje, Payet? ¿Para qué te traje, Payet? No, lo puedo creer, la que se comió el francés, pero el West Ham va a seguir atacando con Iñaki Williams, que encuentra a Ener Valencia, que estaba fuera de su zona, pero vean ahí cómo comienza a entrar, y es derribado en el área, no, consigue el pase para Chuy Cucuyate, que la prendió como venía, le quiso poner un poco más de galleta a lo que ese balón necesitaba, y se va por encima de la portería del arquero del Sion, el West Ham encima del equipo suizo, y ahora nos vamos al segundo tiempo, y vean el pase para Ener Valencia, el ecuatoriano que entra al área y es derribado, penal, ¡sí señor, que hace penal! ¡No! Veamos la repetición, Lely y Chutueros, ¿es penal o no es penal? ¡Ojo! 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 Que eso nos puede costar muy caro, porque vean, contraataque del Sion al minuto 83, Ndoye, ¿por qué todos los Ndoye están tan chetados? ¡Ndoye, el centro! ¡En pie! ¡Digo, pie! ¡Llámonos, que anota gol el Sion! Y recuerden que en la UEFA Champions League el criterio de gol de visitante es duro, ¡Tenemos que anotar dos goles en siete minutos! ¡Bia! ¡Jofri! ¡Bia! ¡Está metiendo al Sion a la UEFA Champions League! ¡No conseguimos anotar! ¡Y somos eliminados del playoff y estaremos disputando la Europa League! Yo personalmente siento que esto es un fracaso, porque el Sion era un rival a modo, pero al menos tenemos la UEFA Europa League. Podemos disputar este torneo de grandísima calidad, de grandísima categoría, con el equipo que hemos armado, con los jugadores que hemos traído, con lo que ya teníamos, con lo que hemos venido trabajando, con la filosofía de Reynoso, trabajar con una idea que les voy a presentar al final de este episodio. Pero ahora regresamos a la Premier League para enfrentar al Aston Villa, a los villanos de Remy Gaudet. Cuanto francés en la Premier League, ¿no? Y vemos que jugador que ver es Manu Lanzini, definitivamente el que se ha puesto el rol, la capa, la batuta de la estrella del equipo. Manu Lanzini, el 10 argentino proveniente del Al-Hilal. Si es Al-Hilal, si no me equivoco, sí, o Al-Hilal, algo así. Y vemos, es el once de lujo que puede presentar el Wesson, con Creswell, con corcha por las laterales, Winston Reed y Marc Bartra, Marc Noble, Cogentín, Tolizó, Manu Lanzini, Torgan Hazard, Dimitri Paguet y Saido Beraino. En la banca vemos que también luce fenomenal, pero nos enfrentamos a un equipo bien armado por Remy Gaudet, que se reforzaron en este mercado de fichajes también y que tienen jugadores bastante interesantes. En el medio campo una piedra como literalmente es la piedra Carlos Sánchez, no, es la roca, Carlos Sánchez, también ojo con Adama Traoré, Jack Grealish y Charles Nzogbia. Tienen muy buenos jugadores y en la banca también, pero vemos acá donde Tinto Lizó que encuentra Marc Noble. Marc Noble con Dimitri Paguet y vean el pase que le va a poner a Saido Beraino. Saido Beraino que quiere seguir anotando goles y así es sangre fría. Definición diciendo solo a la toco y esto es gol, gol de Saido Beraino. El jugador juvenil inglés de 23 años proveniente del West Bromwich Albion en el mercado de invierno de la temporada pasada y así sigue anotando goles Saido Beraino. Vean al público, está loco, está muy contento con la adquisición de este jugador que ha venido a cambiarle la cara a la delantera del West Ham que a pulso se ha ganado el puesto titular y vemos aquí anotando goles a Merced, a placer. Gran gol de Saido Beraino, definición y este es tan solo su cuarto gol en lo que va a la Barclays Premier League y aún queda mucho por jugar, apenas estamos comenzando tiro libre para Dimitri Paguet que va a ser el francés el ex-Olympique de Marsella. Gran remate pero en el fondo Busan, el arquero estadounidense al ataque. Lastonville a tiro de esquina que lo pone Charles en Sokvia y encuentra Adama Traoré. No te pueden rematar en el área. Chica, Adrián, no te pueden rematar ahí. Bueno y también la marca, muy endeble. Gol de Adama Traoré. Y vean, la mandó a poner al ángulo. Ahí teníamos a un jugador en el primer poste. Pero nada que hacer, simplemente se aventó para la fotografía. No, brincó para la fotografía. Segundo gol de Adama Traoré, el ex-Barcelona. Nos vamos a la siguiente jugada. Saido Beraino con el balón. ¿Qué va a hacer? Encuentra a Marc Novole que se da la vuelta y se la da a Thorgan Hazard. ¿Qué va a hacer Thorgan Hazard? Se va a recortar. Y ojo que él sí es derribado. Y esto es penal. ¡Case penales! Sí, señor. Error fatal de Houghton. Thorgan Hazard es derribado. Y saben que en West Ham, Carlos Reynoso no tiene un cobrador de penales designado. Sino que al que se ganó el penal lo cobra. Y es Thorgan Hazard que anota su gol de debut. Bienvenido al West Ham. Thorgan Hazard, el ex-Borussia Mönchengladbach, el ex-Chelsea, el ahora Hammer. Thorgan Hazard, que ya les había dicho en el episodio pasado que lo habíamos traído para enfrentar a su hermano, Eden Hazard. Pero se nos olvidó que lo fichó el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Gol de Thorgan Hazard, su primer gol enfundado con la casaca del West Ham. Gran gol, gran definición del belga. Dos a uno, que nos va a significar la victoria. Pero eso, ojo, que puede venir aquí un contraataque con Thorgan Hazard. Y Ener Valencia. Y vean qué bien había pisado el balón, qué bien la había escondido, la había jalado. Pero el árbitro decide decretar el final e irnos con un 2 a 1. Seguimos con paso perfecto en esta liga. El West Ham está demostrando que los fichajes están funcionando. Que la filosofía del Reynoso ya está completamente adaptada a la filosofía del West Ham. Y a la afición que canta el Forever Blowing Bubbles. Venga muchachos, gran triunfo contra en frente del Aston Villa que estará luchando por no descender esta temporada. Y en la realidad también, seguramente se queda también la siguiente temporada. Aunque en el FIFA todo puede pasar y lo sabemos. Y hablando de que todo puede pasar, leales youtuberos, aún faltan fichajes. Aún estamos en el mercado de fichajes de invierno. Y tenemos que seguir reforzando el plantel con la idea que les quiero mostrar un poco más adelante. Así que de inmediato pasamos a este fichaje. Préstamo por un año con opción de compra de 2 millones de euros. Adam Armstrong de 19 años de edad. El juvenil inglés de la selección sub-19 o sub-20 de Inglaterra. Bueno, prácticamente sub-23. 19 años. Un excelente jugador del Newcastle. Que puede jugar como media punta o como delantero centro. Así que traemos a un jugador que nos puede aportar bastante viniendo desde la banca. O jugando de arranque con el equipo número B. Excelente fichaje de Adam Armstrong. Muy pedido, muy recomendado en la sección de comentarios. Y la FA ataca de nuevo. ¿Por qué me haces esto, FA? Manchester United contra West Ham en la Capital One Cup. Y en Old Trafford nos quiere ver caer la FA. Y no nos quiere ver ganar la Capital One Cup. El año pasado nos pusieron al Manchester City. Y ahora nos ponen al Manchester United. Se supone que en las primeras rondas te enfrentas a los equipos de la Premiership. No me hagas esto. Y a escena a cuadro el equipo número B del West Ham con Rob Green con Tompkins como su titular. Y otros jugadores que estaremos observando aquí en el teatro de los sueños. Que se ha convertido en el teatro de los bostezos en la realidad. Pero bueno, esperemos que eso cambie por el bien del fútbol. Tenemos debut de jugador Adam Armstrong, el ex en Newcastle. Los reflectores están en este juvenil de 19 años que puede ser uno de los jugadores a futuro, a presente. O a un futuro no muy lejano del West Ham. A veces para el Manchester United que por cierto también se enfrenta a Tyler Blackett a quien fichamos en el mercado. Ojo con Tyler Blackett que puede ser un excelente central que puede ganarse en algún momento el puesto titular. Y bien aquí la alineación que prepara con Memphis Depay y Jesse Lingard. Cuando en la realidad Lingard le ganó el puesto al parecer a Memphis Depay. Y nosotros sacamos el cuadro número B con Antonio Armstrong y Williams. Iñaki Williams en ese tridente en el mediocampo. Choy Cucuyete y Diego Poyet en la doble contención. Tiro de esquina para el ex Manchester United. Alexander Buttner que la intenta poner al ángulo. Pero el travesaño le dice que no. Chiquito Romero solo se aventaba para la fotografía. Excelente cobro de Alexander Buttner que por poco acababa en un golazo en su regreso al teatro de los sueños. Vean a Diego Poyet ganando ese balón. Diego Poyet yendo hasta la última instancia. Literalmente la última instancia. Penal rojo. Rojo de verdad que se puso rojo del coraje de que no puede creer lo que acaba de hacer. Vean no se lo puede creer Marcos Rojo. Vean a Pelaini. No piensas o qué árbitro le va a decir. La barrida y vean a Poyet lo ve. Poyet fue a buscar el penal. Hay que decirlo. Poyet fue a buscar el penal. Lo ve a Rojo y dice muchas gracias viejo. Y se avienta. Yo podría haber amonestado a Poyet. Él se lo ganó. Él lo cobra. Diego Poyet el hijo de Gustavo. Vean se frena. Y chiquito Romero ni siquiera para la fotografía. Se aventó. Gol de Diego Poyet en su regreso de su sesión al West Ham. Yo le tengo muchas esperanzas a este jugador. Y va y celebra ahí con un jugador que estaba en la banca calentando. Creo que era Brandon Barker. Excelente la definición de Poyet a sangre fría en el teatro de los sueños. No cualquiera. A muchos les tiemblan las piernas en momentos como estos. A Poyet no le temblaron. El jugador inglés con sangre uruguaya corriendo por sus venas. Vean aquí el pase de Memphis Depay que encuentra Jesse Lingard. Lingard con... Dios mío. Daily Blind. Daily Blind. Leales, youtuberos. Guarden ese gol. Qué joya nos acaba de regalar el holandés. Ya no se la pensó la media tijera. Golazo. Hay que decirlo. Qué golazo. De Daily Blind. Que puede jugar de central. Que puede jugar de lateral. De contención. Yo creo que... Y aquí pues nos está demostrando que hasta el delantero podría jugar. Estamos en la siguiente jugada para Adam Armstrong. Que entró. Y bueno. Ya está en su debut. No viven aquí que se encuentra con Félix Pazlak. Ojo con Pazlak por la banda de la derecha. Pazlak con Poyet. Que puede hacer Poyet. Poyet. Intentaba buscar a Ender Valencia. Pero muy buena jugada. Verón a Pazlak. Que recuperan del balón. Prueba Pazlak. Pazlak. Que cada vez está mejorando muchísimo. Flashback. Pazlak. O flash. Como le podríamos llamar a Pazlak. Qué genial jugada hizo por la banda de la derecha. Estamos en el primer tiempo extra. Marlon Enfé Line y con el balón. Pero vean qué sucedió en media cancha. Leales youtuberos. Dicen que las lesiones donde no se ven muy aparatosas. Donde no hay contacto de nadie más. Son las peores. Y efectivamente Diego Poyet estará fuera tres meses. Se desgarró el abductor izquierdo. Qué duro golpe. Y ahora tenemos que fichar defendiente. El mediocampista que les hablaba en el episodio pasado. Nos vamos a penales. Porque hashtag case penales. El primero es Sebastian Schweinsteiger. Pero Rob Green demostrando por qué lo trajimos. Excelente atajada. Ender Valencia contra Chiquito Romero. Gol. Ender Valencia. Fenomenal el cobro. Ahora le toca a Wayne Rooney contra Rob Green. Los que estuvieron en el Mundial de Sudáfrica 2010. Rob Green. Sí señor. ¿Por qué te trajimos Green? Qué bueno eres. Le toca a Mauro Zárate. En el que podría ser su último partido con el West Ham. Mauro Zárate. Ashley Young. Ashley Young. El ex Aston Villa contra Green. Green contra Young. Young contra Green. El remate. Travesaño. Se salva el West Ham. Han fallado todos sus penales. Alexander Wootner a anotarle gol a su ex equipo. A su ex equipo en el Teatro de los Sueños. Gol de Alexander Wootner. La mandó a colgar ahí donde la señora cuelga la ropa. Antonio Valencia. El trenecito Rob Green que se está convirtiendo en el héroe de la Capital One Cup. Muchos cuestionaban su fichaje. Pero ha demostrado. Ha demostrado por qué vino Rob Green. Se frena a Valencia. ¡Rob Green! ¡Fenomenal lo de Rob Green! Bienvenido al West Ham. Viene a aportar experiencia. Viene a ayudarle a los jóvenes que tenemos en el equipo. Y viene a hacer momentos épicos como estos. A redimir su carrera. Vean a Wootner. Vean a Pazlack. No se lo pueden creer. Rob Green. Que quiere redimirse. Ya lo decía. Quiere volverse a ganar a la afición inglesa. Y con atajadas como esa. En momentos como este. Así se crean las leyendas. Vean la felicidad en el rostro de Green. Fenomenal partido. El West Ham avanza. Y como estamos en Capital One Cup. Y estaremos disputando Europa League. Tenemos que seguirnos reforzando. Con la lesión de Diego Poyet. Traemos a Harrison Reid. El Southampton. El jugador del Southampton. Mediocampista. Defensivo. 21 años. 4 millones 500 mil euros. Y ya solo me faltaría una pieza para tener todas mis piezas de ajedrez. Un delantero. Y decimos ir por Gary Hooper. El ex Celtic. Ex Norwich City. Ahora del West Ham United. ¿Por qué Hooper? Muchos se preguntarán si prácticamente nadie lo recomendó. Y es que me decían. Ficha un central. Ficha un central. Un delantero central. Obviamente. Un delantero central. Ficha un delantero central. Mi primera opción. Voy a serles completamente honestos. Honesto. Era Callum Wilson. Pero me lo ganaron. Me ganaron a Callum Wilson. Está bien. Y pensé en un jugador que pudiera ser el tercer delantero. Que no se aguitara. Que trabajara con Adam Armstrong. Y con los otros jóvenes en el plantel. Con Ener Valencia. Con Saido Barahino. Y dije. Está bien. Es una buena opción Gary Hooper. Posiblemente solo esté dos años. Un año y medio. No lo sabemos. Lo que puede aportar. Si se gana un lugar de titular. Perfecto. Creo que puede aportar bastante. Este jugador que prometía. ¿Ya vieron el grupo que nos tocó? Milan. Copenhague. Ilegia. Varsovia. ¿Qué grupo les parece el grupo de la muerte? Leales, youtuberos. Este es la Europa League. Vemos que con Spurs fueron condescendientes. Les pusieron un grupo bastante accesible. A la maquinita de Sarri. También les tocó un grupo bastante interesante. Pero que puede ser muy accesible. Ojo con el West Bromwich. Contra Athletic de Bilbao. Y Rubin Kazan. Vario Leverkusen. Besiktas. Real Betis. Austria-Viena. Ojo. Manchester City en la Europa League. Contra el Travansport. Victoria. Se pasaron de buena onda con el Manchester City. Cuál para ustedes es el grupo de la muerte. Y les decía Gary Hooper. Puede aportar bastante en el Celtic. Prometía muchísimo este jugador. Fichó con el Bromwich. Se cayó un poco su carrera. Y con el West Ham United. Puede aportar. Ya lo que les comentaba. Es un jugador fuerte. Que gana muchos balones aéreos. Que puede jugar muy bien de poste. Y que ya les decía. Viene a ayudar a todos los jugadores del plantel. A los jugadores jóvenes. Sobre todo. Así luce el informe de plantilla. Después de el mercado de fichajes de verano. Vemos que Marc Bartra ya progresó uno. Y creemos que se convierta en la gran estrella. Al menos de la central. Manu Lanzini. Torgan Hazard. Excelente lo que viene a hacer el belga. Y vemos ya dos goles. Dos asistencias de Manu Lanzini. Ojo con lo que está haciendo el argentino. Y no me gusta que te cuenten lo del escudo continental europeo. En las estadísticas eso es medio engañoso. Pero está bien. Ener Valencia. Diego Poyet. Fuera tres. Bueno. Dos meses. Iñaki Williams. Mikhail Antonio. El equipo luce muy bien. Y tenemos Europa League. Tenemos Capital One Cup. Tenemos FA Cup. Y tenemos, por supuesto, la Barclays Premier League. ¿Será este equipo lo suficientemente bueno para enfrentar todas estas competiciones? Está en estos jugadores el futuro del West Ham. El presente será, en alguno de estos jugadores, el próximo gran jugador del mundo. El posible candidato a ganar el Balón de Oro. Carlos Reynoso intentará trabajar en ello. Intentará trabajar con todos y cada uno de sus jugadores y formar grandes estrellas. Si deciden quedarse con el West Ham, con el proyecto, perfecto. Si deciden dar un paso arriba, si lo podemos llamar así, con o sin el West Ham, perfecto. Esa es la idea. Lely, youtuberos. Muchas gracias por todas sus recomendaciones. De verdad, bastantes, bastantes recomendaciones. De verdad, las aprecio y espero que haya logrado conseguir el equipo perfecto para seguir luchando. Y leales, youtuberos, eso es todo año por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad de los canales de KC. KC Deportes y KC Gameplay. Por si no conocen el canal de Gameplay, vayan a checarlo. Link en el canal o pueden buscar KC Gameplay en el buscador de YouTube. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos más de 32 mil suscriptores y creciendo casi más de, bueno, casi 4 mil suscriptores en KC Gameplay con solo tres videos. Eso me encanta y vienen más series. Vienen muchas más cosas para los proyectos de KC. Y muchas gracias por acompañarme. Estén enterados en mis redes sociales para ver todos y cada uno de esos proyectos. También habrá videos hablando de ello. No olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos. Gracias por ver el video.